Isabel tenía muy buen posicionamiento a nivel de marca dentro de nuestros públicos, pero tras realizar un estudio de mercado nos dimos cuenta que necesitábamos reforzar esa marca, necesitábamos reforzar nuestro posicionamiento dentro del público bricolador, del cliente final. Y es ahí cuando decidimos que la mejor forma era invertir, invertir como en patrocinio, que nos ayudase a dar una mayor visibilidad de nuestra marca, sobre todo por los valores que te ofrece el deporte, valores como pueden ser el compromiso, el trabajo en equipo, la superación y sobre todo el esfuerzo que también luce el Valencia Basket con su lema, cultura del esfuerzo, y con el que nos sentimos muy identificados. En Isabel también somos una familia, al igual que la familia Taroncha, y esto lo vivimos cada partido. A nosotros el patrocinio deportivo, por ejemplo, nos ha permitido pintar la fonteta de Taroncha, con lo cual esto tiene una repercusión visual y mediática muy positiva, que también hace que entres en sinergias con otros colaboradores, con otros patrocinadores. Desde Isabel, siempre junto al Valencia Basket, buscamos crear acciones especiales, con mucho gancho, que te hagan vivir experiencias únicas. Son muchas las acciones que hemos llegado a cabo. Podría enumerar el rincón de pan, aplaudidores con caras de la plantilla, pero también si me tengo que quedar con una, ahora que recuerdo, es con el Open Day Taroncha. El que Valencia Basket consiga que cuatro marcas valencianas se unan para llevar a cabo la gran fiesta del básquet y presentar la que es una liga femenina, creo que es, vamos, la familia Isabel se siente 100% integrada. Somos uno más y además tuvimos la suerte, quiero recordarlo, de activar el patrocinio del que ha sido probablemente el partido más importante de la historia del Valencia Basket, en junio de 2017, cuando ante el Real Madrid el equipo se proclamó campeón de la liga ACB, ante sus aficionados, con lo que ello también supone. Vamos, han sido las redes sociales las que te han permitido activar ese patrocinio, las que te han permitido estar cerca de los diferentes públicos, de la afición, el escenario es diferente, tenemos que ser creativos, innovadores y aquí el Valencia Basket, pues debo decir que lo está haciendo muy bien. Ahora mismo, ver la fonteta llena, lo que se vive allí, los que hemos tenido el placer de vivirlo, la sensación es indescriptible. Pero como sueño, yo creo que si tengo que soñar, sueño con una liga, con un campeonato de liga del equipo femenino. El compartirlo desde la familia Isabel con la familia Taroncha, el poder compartir día a día y partido a partido, cada momento, porque al final el éxito no solo reside en la victoria, ya lo dicen, el éxito es el día a día, el día a día estar juntos, ir de la mano con este fantástico club como es el Valencia Basket. ¡Gracias!